Nosotros seguimos aquí desde este importante sitio de la ciudad de Cartagena. Ramiro Luna, hombre que aspira a un cargo público, un cargo importante a nivel nacional. Pues la semana pasada hizo algunas reuniones con algunos políticos del Departamento de Antioquia y con los políticos de la región. Pues lo invitamos para que nos dé un balance, qué sucedió y qué pasó y cómo le fue. Ramiro, bienvenido. Hace muy positivo, hemos estado desde la mañana recorriendo el departamento, perdón, la ciudad de Cúcuta, en el Club de Comercio con la dirigencia de acá de Cúcuta y algunos municipios del área. Luego estuvimos en la Universidad Francisco de Paula Santander con estudiantes de diferentes áreas, excelente reunión, hablando sobre el cartel de los fastos testigos en la justicia colombiana y la crisis económica de la frontera. Después hicimos un recorrido, ya que a la le interesa mucho el tema comercial y económico de la frontera, por San Andresito, por Alejandría, por toda esta zona, con un gran recibimiento. Y ahora estamos con ustedes. Vamos a seguir ahora, más tarde, una reunión con empresarios de toda la ciudad y del departamento y para conocer precisamente cuáles son los temas más importantes en esa materia. Y continuaremos mañana en la ciudad de Pamplona un periplo muy parecido que terminará a las 7 de la noche en el aeropuerto para volver a Bogotá. Creo que es un balance muy positivo para él, se ha llevado una gran impresión, una gran acogida y además está captando cuál es la verdadera problemática económica y social de Cúcuta y el tema de la frontera. ¿Es decir que fue muy productivo? Sí, me parece que ha sido bastante productivo en los dos sentidos, tanto en el sentido, digamos, de la aceptación de la gente, el recibimiento de la gente, como en el sentido también de él captar lo que realmente está pasando en Cúcuta, que es lo que vino a hacer realmente, a estudiar esa problemática y a empezar a planificar unas soluciones. ¿Qué mensaje le entregamos a los habitantes del departamento norte de San Andrés, doctor Ramiro? Bueno, yo creo que el mensaje más importante es el que le ha dejado, que hoy en día el departamento y el país identifican como el problema principal la corrupción y él está planteando que para evitar la corrupción hay que escoger las personas más honorables, las personas más productivas en el manejo de la cosa pública, es el caso de él. Una justicia politizada que está llevándolo a una injusta picota, en la cual él está por todo el país diciendo la verdad, explicando lo que pasa y señalando que para que el país salga adelante necesitamos buscar empresarios idóneos, necesitamos buscar políticos idóneos, necesitamos buscar gobernantes idóneos. Todo el mundo debe empezar a trabajar desde su propia conciencia para sacar adelante el país.